Uno lo ve, pibe, pero con muy buena altura para cabecear también. Uno matando también. Sí, exactamente, justamente lo iba observando. Viene el centro, allí de Córdoba, salta en cabezazo. ¡Al arco! ¡Gol! Del Atlético Adelia María. ¡Qué forma de empezar el partido! Metiendo el cabezazo. El número 11, un minuto 39. 39, gana 1-0. Gana el conjunto del Atlético, gringo. Todo lo que decíamos recién, todas las especulaciones previas se pueden cambiar ahora. Atlético estábamos diciendo que decían que tenía falta de gol. En la primera que tuvo, pelotaza al área, un cabezazo que se mete contra un palo. Y que de arriba puede buscar retribuirle al Atlético lo que fue el gol del equipo local. Del Atlético que lo gana 1-0 en 8 minutos de esta primera parte. Núñez jugando para Muñahini. ¡Muñahini, el arco! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol, 8 minutos! ¡Empató Felipe Muñahini! Ahora el partido está 1-1. Y como es habitual Felipe Muñahini, cuando hace goles generalmente son lindos. Una exquisita definición, una jugada preparada. Todos esperaban el centro, el tiro de esquina de Núñez al área. Lo buscó por abajo a Muñahini. Que desde el borde del área, con mucha categoría, lo colgó y se la puso por arriba de Villegas. El arquero que acomoda la barrera, tirándola un poquito sobre el palo derecho. ¿Va al palo del arquero o al otro? Yo por arriba de la barrera al otro palo. Al palo izquierdo. Allí está el Pequi, todo el Atlético entra en pánico. Ya llegando al 30. ¡Núñez, el arco! ¡Golazo! ¡Gol! Del Toro Club Social y Deportivo. Hagan apuestas, señores. ¿A qué palo va? Porque del resto se encarga Núñez. ¿Qué vamos a decir de la categoría de Sebastián Núñez con la pelota parada? Un golazo. Vos lo dijiste todo. Ahí está, larga pelota hacia arriba del arquero. Muñahini resta. Mitad de cancha, queda para Marclé. Juega para Córdoba, encara el 7. Con un poco de suerte se la lleva y la pone bien para Bosco y puede hacer el empate. ¡Ahí está Bosco! ¡Gol! De Atlético, Adelia María Bosco. Lo que decíamos recién, un toro que marca en línea. La aparición de Córdoba con mucha categoría para habilitar a Bosco que entró por la izquierda solo. Y ante la chique del arquero Agraudo la puso contra un palo. Un lindo gol. Más adelante, Flores Cirolesi la tiene Muñahini poniéndola para Lamba, para Tello. Se acomodó bien Tello, se metió el área y puede ser. Llega justo, adentrando Gordillo. Queda la bola por ahí, va el remate. ¡Gol! ¡Del toro! ¡Muñahini! El toro se vuelve a poner en ventaja. Ahora lo gana 3 a 2. Ahora lo gana 3 a 2. Puso gente en ofensiva, se soltó Tello por la izquierda del centro. Lamba en la primera definición. El rebote del arquero Muñahini que se había tomado, había muchas camisetas de toro en el área. La puso abajo contra el palo, pese al esfuerzo del arquero y un defensor. Y toro, cuando poco había hecho, se volvió a poner arriba. Volvió a mostrar la eficacia. Trató de meter un túnel, Pérez Araya. Se vivió Núñez. La jugó para Gordillo. Ahí aguanta la carga Gordillo, trata de pasar. Dejó 2 en el camino. Encarga Gordillo como puntero derecho. Téngase fe Gordillo. Ahí mete toda la velocidad, saca el centro, el medio. ¡Gol! ¡Gol! Que por un momento se le había complicado. Lo supo pegar en los momentos justos y sacó dos goles de ventaja. A 10 minutos del final, 12. Lo que le puede dar cierta tranquilidad, si es inteligente, para manejarlo ahora.